qué tal amigos les saluda coqui hernández del programa más cachimbón salvatel con coqui subayuncos donde promovemos lo bonito que tiene nuestra tierra el salvador con los pueblos el turismo y por supuesto el caliche salvadoreño y me vine a visitar a mi chero el youtubero salvadoreño jason quien me trajo una taza de quesaltepeque ya que yo soy originario de allá nada más que jason esta taza está usada papá aquí dejaste el chingaste todavía bueno les quiero recomendar a que sigan a jason el youtubero salvadoreño a donde pone vídeos mostrando los pueblos y el turismo salvadoreño ya que él muestra lo positivo y lo bonito que tiene el salvador en otros lados te va a ver nada más malas noticias y lo feo que tiene el salvador pero el salvador es un país chiquito y cachimbón donde tenemos lugares muy bonitos y usted los puede ver a través del youtubero salvadoreño jason nos despedimos al estilo de jason y nos vemos en el próximo vídeo reportaje y que viva el salvador